Bueno, seguimos acá en el Bafisi, seguimos en el Bafisito y tengo una muy buena recomendación para hacerles que es el programa de cortos de Estudio ACA, un estudio inglés que nos trae 5 cortos entre ellos voy a destacar El Muchacho y la Bestia, una historia muy interesante acerca de las familias y después tenemos otros 4 cortos más que maravillosamente armados por supuesto que el Estudio ACA nos demuestra una vez más que no solo en Hollywood se pueden hacer buenas animaciones así que el programa de cortos del Estudio ACA es otra de las cosas que se pueden ver en el Bafisi y más precisamente en el Bafisito 2010